Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también, igual que un niño me pade Se de mi puerta tu piel, no moría por volver A veces tú, a veces yo, reímos sin tener razón Sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú y lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor Y es que a veces tú también, o ni lloraste alguna vez Y con mis besos yo sé que, tu llanto triste de mi piel Tú me enseñaste a comprender, que nuestro amor no existe ayer Y yo en mis brazos te enseño, que a nadie más puedo creer A veces tú, a veces yo, reímos sin tener razón Sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú y lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor A veces tú, a veces yo, reímos sin tener razón Sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Sin más por qué, sin más por qué, sin más por qué